y bueno aprovechando que estamos en massachusetts decidimos darnos una vueltecita al lugar que vio nacer el básquetbol que es springfield donde justamente está el salón de la fama entonces vamos a ver qué hay en este museo del básquetbol casi aquí probablemente tenemos al único jugador de la nba es que es más chaparro que yo el jersey de dominic wilkins aquí tenemos los tenis de lisa leslie con los que la clavó por primera vez una mujer de la nba y en un partido de las bolsas y un viejón aquí tenemos un cacho de la duela en la que jordan tuvo su último tiro en ese campeonato icónico su sexto anillo contra el jazz de youtube y bueno ese es el del 85 pero recuerden que ha cambiado mucho la tecnología de los tenis tanto que cuando jordan decidió volver a usarlo muchos años después en el madison square garden se acuerdan que tenía todos los pies sangrando porque ya no era factible jugar con estos tenis pero aún así el mejor de todos los tiempos jordan y el parto es muy conmovedor esta parte que está dedicada a kobe y es muy interesante como entender como 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 fan de este jugador como fan del equipo que hay tantos momentos que para mí son muy importantes y que están tratados en mi mente que a la vez son muy importantes a nivel histórico no del juego de todo lo que hizo por el juego y por nosotros pues ay me lo compago que antes por lo visto era un poco incómodo usar uniformes de básquet porque eran como payasitos miren ahí pueden ver un balón de básquet y para que vean nada más el tamaño del pie del shock ahí está de referencia es un tenis del shock firmado por él y arriba el balón gigantesco buenas noches latinoamérica aquí diego zanasi cubriendo el partido número 2 de las nba finals boston dallas vamos a ver cómo nos va regreso contigo dalila y aquí tenemos a el doctor nice me el inventor de el básquetbol gracias a él estamos aquí bueno no gracias a mis papás estoy aquí pero gracias a él tenemos este bellísimo deporte pues bueno lo que hemos visto ha sido pedazos icónicos de memorabilia jerseys utilizados por jugadores anillos pizarrones firmados por entrenadores de cosas a las que no pensarías que existen todavía están aquí hay una colección de uniformes espectacular una sala de kobe tenis firmados por todos esta es la zona donde están donde ves a todos los jugadores entrenadores jugadoras que han sido inducidos al salón de la fama del básquetbol entonces básicamente es un tour por toda la historia de este bello deporte que me tiene muy conmovido